porque ya es lleva un cinturón y es ortopédico ya es más especial cambio el que tiene rodilla que es menos porque ya es solo para abajo porque tiene la rodilla lo puede dominarme en cambio el tuyo no me digo porque ahí al mismo la misma prótesis tiene que ir bien vendado o bajado no sé cómo es va pero en la cintura y aquí tienes que pasar por terapia y todo eso no para poder dominar porque como ya no tener rodillas eso mismo trae como forma de una rodilla pero al mismo tiempo ya cuando la red práctica si vas a poder agarrar prácticas pero tienes que tener cuidado y tal vez ya no vas a usar muleta pero con un bordón medio es por aquello de que te vayas a caer o algo el bordón te va a sostener me dijo el amigo y yo pues me enseñaron las fotos en el teléfono y todo va si aparecen de distintas formas y cuando ya tienen práctica hasta juegan básquet o van haciendo ejercicio en bicicleta y todo eso lo estaba viendo yo en el teléfono y si como digo me alegró porque yo decía de hasta ahí cuando voy a conseguir una prótesis y tengo muy arriba el corte pero gracias a dios pues yo creo que si hay pero ya es un lugar no tiene idea cuánto valen pues la verdad no no tengo la idea era lo cara de por decirlo así va me han contado que si vale un poquito más caro que las de la rodilla prótesis prótesis hasta media pierna sería para ver si para ver arriba de la rodilla media pierna o ahí busque prótesis ahí aparecen las las medidas de ahí aparecen las medidas de hasta dónde tienen las otras personas y todo y ya el precio ya aparece vamos a ver de repente no sabe uno va si es cierto le gustaría usted caminar si tal vez ya evitaría más en tal vez a realidad decirlo así tal vez ya podría trabajar más práctico más seguro con más seguridad por decirlo así ya lo que es un trabajo ya tendría menos cuidado y cambio con las muletas y tengo que tener eso algo para que me sostenga y me imagino que ya con la prótesis pues ya me sostiene ya puedo usar las dos manos y todo ya me quedan libres las manos y como digo así yo lo he visto los precios sino solo algunas personas como le digo me dan la idea como éxito así son mira papá a ver ahí hay que pero solo hay hasta las rodillas sí hay otro la otra vez vi que había uno hasta arriba por encima de las rodillas por encima de las rodillas y que vale no dice ahí tiene que ser el precio sí aparecen los precios en Google me aparece en Google en Google ahí tiran los precios de una vez bueno entonces no sabemos va lo mejor alguien algún día dijera me gustaría apoyar a don a don Nicolás con una suprótesis para que camine y su vida vuelva a ser como antes sí pues que bendición va sí es una bendición pues como digo a veces bueno ahorita ya me acostumbré a andar así pero del principio decía por qué perdí mi pierna y eso me sirve pero dios así lo quiso dios no puedo también negarme decir que por qué me pasó esto si dios tiene un propósito y todo pero pues entonces ya saben es triste quedarse uno solo con un pie pero más triste es quedarse sin los dos digo yo cambio acá pues usted tiene la facilidad como movilizarse en que sea con uno como le digo ya poco a poco métase bien su zapato tranquilo nadie lo está corriendo claro despacio póngaselo bien y cada vez que lo encontremos ya no lo queremos ver con el zapatito viejo gracias no así esto es para mí es una porque mire le voy a decir algo estos zapatos son bien finos fueron comprados allá en Santalú Santalú en una zapatería costaban 409 el par pero en la compra de dos pares nos dieron ese a 300 300 si se ven que son de marca eso son bien finos son finos si pues la verdad gracias a la familia que me envió esto la verdad que me siento contento va porque pues decirlo así va no cualquiera le va a regalar un par de zapatos o un zapato así va entonces si gusta lo acompañado nos vamos a ir hasta su casa para ver como se mira de guapo ya lástima que ya no trae ropa de cachar pero en otro día vamos a acompañarlo gracias y con esto ya me siento más cómodo eh ah que si si va pues dirás papá que ese día me estuve un poquito más a fondo ya que no me aparece un resultado específico me imagino que se han de ser bien caras si pero no en cualquier lugar se pueden encontrar que es yo creo que son la capital digo yo si no por estas áreas yo no he visto cuando estuve en el ruben me dijeron que me iban a dar la dirección donde vendían todo eso para aquí para urbano y todo pero yo no esperé dirección ni nada pero si hay en la capital miren que lindo que bendición ver como su dinerito de los suscriptores se convierte en ayudas para las personas que lo necesitan pero no iban a ganar la dirección de la guardia para poner freno si por seguridad porque no me va a detro nunca se ha ido así ha quedo un hilo desgracia cuando llueve si me pone dos veces me he caído un centavo y a la hora de levantarse llaman sus familiares Sí, o a veces me miran las personas de aquí enfrente, los vecinos me vienen a levantar. ¿Porque aquí solo no se puede levantar? No, ya. Bueno, ahorita ya se me está macizando mis piernas, pero de primero se me costaba. Es por lo mismo, como está lloviendo mucho, se pone nervioso. Qué triste ver un caso así ustedes, así que todos los que estamos enteritos, adoremos a Dios, porque de verdad a veces somos muy mal agradecidos con Dios, cuando tenemos todo completito. Y, ay Dios mío, el que tiene solo una quisiera tener, cuidado mijo, despacio, quisiera tener las dos, para poder ir a jugar pelotas, salir a caminar. Y como les digo, nosotros que estamos enteritos, no nos cansemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Es triste depender solo con una canilla, con un pie. Y ahí, ya esto de aquí ya es plangue, ya me voy más confiable. ¿Solo es ese pedacito más? Sí, solo es una parte nada más, que se pone ligoso por tanto llover. ¿En el invierno es donde usted sufre? Sí, en el invierno es donde se ponen ahí, pero luego el lugar de, pero ahí voy. ¿Porque en el verano se pone bien macio? Ah, ya en el verano sí, ya todo eso verde desaparece, ya es más confiable el camino, eh. Por aquí ya, ahí viene a su sobrina, mira mía, con zapatos, no hay, mira. Buenos días. Buenos días. Igual que está bajadita, ya para llegar los puestos. Pase para llegar. Ahora ya, vemos con zapatos, no hay. Ay, te regalaron, te regalaron. Te regalaron. Buenos días. Que Dios los bendiga, Dios los bendiga, un palo. Mirko viene con sus zapatillas, mujer. Sí, gracias a Dios, va, Dios hace todo. Sí. 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 Me siento contento y todo al mismo tiempo, pero estoy luchando por sobrevivir y todo, salir adelante. Pero la verdad que me duele decirlo a, como decía usted, a nadie que sea el mal y nada, nunca sabía uno, nunca pensé que me iba a pasar esto. Y no fue por nada malo, sino por luchar, por salir adelante, sacar a mi sobrina adelante y todo, trabajando y todo. Cuando menos lo pensé, me atropelló la moto, sufrí cuatro operaciones y ni una me salvó, logró salvar mi pierna. Y ahí fue donde yo quedé así, pero gracias a esas personas que, tal vez no los conozco en persona, pero Dios sí los conoce bien. Y la verdad que estoy muy contento, al mismo tiempo agradecido con Dios y con Dios primero y con ellos que se han preocupado por traerme o mandarme este par de zapatos. Y gracias a ustedes también que han hecho el esfuerzo para llegar hasta aquí, a este lugar. La verdad que no tengo con qué pagarlo, pero Dios es todo el que se encarga de multiplicar los favores que nosotros hacemos a otras personas como yo, como muchas personas que están sufriendo también de impedimentos, de muchas cosas que pasan en esta vida. Yo les agradezco mucho, como digo, me siento contento por el zapato que me trajeron, la verdad que, como le dije yo a mi sobrina, yo sé que ellos no me han olvidado, de repente van a aparecer, cabalos y vinieron. Así que disfrútenlo, cuídese, bueno señor, nosotros nos vamos a ir, pero venimos aquí. Gracias, gracias Juan Pablo, agradezco mucho. Muy bien, así que en otra ocasión estaremos de vuelta. Muy bien, gracias. Y Dios bendiga a todos nuestros suscriptores por vernos, por ver el caso de don Nicolás. Y ya saben, alguien que quiera donarle algo a él, pues escríbanos ahí al 32 24 41 23. Así que se cuida, feliz día don Nicolás. Gracias don Pablo. Gracias don Pablo. No lo envapó el señorito. Don Pablo. Este es don Pablo. Ah, es que era lo que don. Uy, llegó el almuerzo, mire. Bien gordito. Con eso vamos a comer. Solo le echamos adentro de una tortilla y a comer banano con tortilla. Ay, muchísimas gracias. Ay, sembrado allá. Y ya ahí, a él le ha hecho el esfuerzo. Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí ya tenemos una bolsa. Vaya. Muchas gracias. Muchas gracias. Vaya. Vaya.